hey como estan gente de youtube bienvenidos a este nuevo canal de SWEZKUZ TV es Juan Pablo SWEZKUN y el mio es Leino SWEZKUN somos de colombia del departamento de mandalena en la ciudad de santa marta vivimos actualmente en la ciudad de santa marta somos un par de chicos que estamos implementando esto de youtube que es este canal SWEZKUN TV que espero que nos apoyen en cada video que vayamos subiendo a las pocas personas que vean nuestros videos como estamos empezando recomendándonos cosas, videos despues de otros videos que hagamos que vayamos a hacer para que nos ayuden a mejorar cada dia mas esperamos llegar a un nivel muy alto que todo se va consiguiendo con exitos y logros bueno este es nuestro primer video como lo ven estamos haciendo un vlog estamos por aqui con un par de amigos que nos acompañan en este vlog que estan por ahi arriba y estamos subiendo por decirlo asi una loma una loma, una montaña que no se si lo vayan a ver alla se ve, alla se ve que estamos en una altura es que nos disculpen por si a que se escuchan por si a que se escuchan puede que grites, nuestra voz escuche alta guaja espero que les desculpen nuestras molestias hey y pues esto es un mini vlog tampoco es que sea un vlog es un mini vlog para mostrarles a ustedes de que se trata y eso los contamos y ahi vamos experimentando ahi estan ahi estan ahi estan ahi estan los amigos de nosotros ahi estan ahi estan ahi estan ahi 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 ¡Gracias!